Bueno, lindo poder recibir las instrucciones de cómo actuar en tiempos de maratónica. Esta maratónica va a estar concluyendo el próximo sábado. Considere muy seriamente el poder acompañarnos, ser parte de estos que estamos llevando el mensaje a las naciones. Gracias a los que hasta aquí nos han acompañado ya por muchísimos años, porque este ministerio sigue adelante. Bueno, hace un rato iba a compartir yo otra cosa, pero el Señor me inquietó a compartir algo con ustedes que sé que va a ser un tiempo de Dios el que vamos a disfrutar aquí. He estado preparándome desde hace días para esta maratónica y hay un versículo que me ha estado inquietando mucho en el espíritu, pero recibí una frase que quiero compartirla con ustedes, porque cada persona que venga al altar está diciendo, viene mi milagro en el momento apropiado. Todos los que se levanten ahora en fe están diciendo, viene mi milagro en el momento apropiado. Creo que vamos a ver milagros como nunca hemos visto en maratónicas. Tenemos 33 años casi, 32 de estar en maratónicas y siento tan fuerte en mi espíritu que vamos a ver los milagros más espectaculares. Lo hablaba un día esto es con Juanita, de los milagros más espectaculares los vamos a ver en esta maratónica. Viene mi milagro en el momento apropiado. Quiero que eso le resuene en el espíritu. Yo sé que muchas personas van a estar viendo en el momento oportuno porque Dios va a convocar a muchas personas a venir al altar y van a declarar conmigo, viene mi milagro en el momento oportuno. Es tiempo de maratónica y usted se preguntará, ¿qué es una maratónica? Hablaba con una persona y le decía, bueno, una maratónica es la oportunidad que tenemos de venir al altar. Y entonces hay unos versículos que vamos a compartir ahorita, pero siempre he dicho, puse a la gente a correr hace una media hora para que me pusiera estas pantallas ahí, siempre he dicho que Dios nos pide de frente, abiertamente, públicamente y hasta lo escribió. Él no lo esconde. Cuando se trata del altar, cuando se trata de diezmos, ofrendas, primicias, cuando se trata de honrar a Dios, de venir al altar, Dios no habla de frente. Dios no anda ahí con cosas subliminales y a ver cómo nos lo dice. No, no. Dios es claro. Él nos lo dice de frente. Nos lo dice aquí. Lo pongo aquí. Nos lo dice de frente, abiertamente, públicamente y hasta lo escribió. Así es que vamos a hablar de esto. Vamos a hablar precisamente de esto, que es venir al altar. La primera vez que vemos ahí una visita al altar, la vemos en Génesis 4.4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, que Dios nos ve y también ve nuestras ofrendas. Yo le he preguntado a muchos ministros, recuerdo haberle preguntado a mi papá por qué Dios escogió o le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Pero lo mejor es cuando la misma Biblia nos explica. En Hebreos 11.4 dice, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe. La fe quiere decir que la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel estuvo en la fe. En esta maratónica estamos hablando cómo nuestra fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No queremos llamar a una maratónica, es imposible que agradezco a Dios si no tienes fe. Es como muy negativo, pero qué lindo saber que mi fe, al contrario, agrada a Dios. Entonces, hace 21 años, en la maratónica de agosto, este fue el lema que tuvimos hace 21 años. Mi fe agrada a Dios. Y leyendo los lemas, no sé cómo llegué a esta, digo yo, qué impresionante. 21 años después, qué lindo sería repetir ese lema. 21 años después, de aquel agosto, hace 21 años, mi fe agrada a Dios. Quiero leerles ahí en Gálatas 6, del 6 al 9. Dice, el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Eso es lo que hacemos en este tiempo de maratónica. Hemos recibido palabra de diferentes pastores que vienen a nuestras maratónicas. Ellos comparten una palabra y otra. Todo el año estamos predicando. Y cuatro veces al año, por unos días, separamos un tiempo para que las personas que están recibiendo la palabra puedan compartir para que ese mensaje siga llegando a ellos. Dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al espíritu cosechará la vida eterna. Qué lindo saber que cuando venimos al altar, cuando honramos a Dios, dice que estamos también agradando al espíritu. La fe agrada a Dios. El altar, la ofrenda, agrada al espíritu. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Cuando yo le digo que vamos a ver ese milagro en el momento apropiado, no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo Dios. No me crea a mí, creámosle a Dios. Estoy persuadido en mi espíritu que todos los que vengan, porque lo dice la palabra, pero vamos a ver los milagros más impresionantes este año. Yo le estaba pidiendo al Señor que sea este año. En estos inicios de maratónica, le estoy pidiendo a Dios que sea en esta maratónica, para que usted pueda testificar antes del próximo sábado que usted se levantó en fe, que usted le creyó a Dios, que usted vino al altar, que usted estuvo de esa situación y que en el momento, para muchos, esta semana es el momento apropiado del milagro. Para muchos será la semana entrante el momento apropiado. Para otros será el mes que viene el momento apropiado. Para otros será en el mes de noviembre el momento apropiado. Pero hoy vamos a desatar ese milagro en el mundo espiritual. Tú no quieres la cosecha, el milagro. Antes, una cosecha es un milagro. No estamos hablando de aquí casualidad, no estamos hablando de acciones de hombres, estamos hablando de la intervención directa del cielo en esa situación. Hoy vamos a venir al altar creyendo la palabra de Dios y todo el que se levanta, todo el que se levanta está diciendo, mi milagro viene en el momento apropiado. Viene mi milagro en el momento apropiado. Padre, estoy siguiendo las instrucciones que he recibido de ti, Padre. No sé quién nos está viendo, a dónde nos está viendo, pero esta palabra es para muchas personas que hoy vienen al altar. Padre, queremos apoyar tu obra, queremos apoyar tu proyecto, queremos honrarte a ti viniendo al altar, entendiendo que este es tu diseño, Padre Celestial. Tú no lo pides, tú no lo has enseñado. Padre, hoy venimos honrándote, entendiendo que nuestra provisión, que nuestros milagros provienen de ti. Vamos a ser obedientes, a honrarte, y tú honras a los que te honran.